En el día de hoy, vuelvo a repetir, nuestra vía de comunicación es el 264-33-5725 para que nos dejen las consultas que ustedes quieran hacer porque como cada semana nos acompaña un abogado integrante del estudio jurídico de Rodrigo Quiroga Faura y en esta oportunidad nos vuelve a visitar Claudia Clementina Pérez, abogada y con ella vamos a estar hablando a partir de este momento sobre consultas que nos han hecho nuestros oyentes al 264-33-5725 ¿Cómo estás Claudia? Buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes, a pesar de la tormenta le ponemos la mejor onda y contestamos las consultas que hagan todos los usuarios Bien, ¿te parece que empecemos con la primera consulta? Sí, por favor Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado a nuestra vía de comunicación dice ¿Cuánto me corresponde si tuve un accidente de trabajo? ¿Qué le respondemos al oyente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que como profesionales que estamos colegiados tenemos un código de ética y el código nos exige el silencio profesional ¿Eso qué quiere decir? Que todas las consultas se hacen en privado porque tenemos el deber de que todo lo que nos dice el cliente debe mantenerse en secreto profesional para que la persona no vea vulnerada sus derechos Entonces, en un medio radial no podría responder una consulta privada así que lo que voy a hacer es contestar pero por las generalidades de la ley ¿Sí? Eso sí se me permite Perfecto Bien, en caso de que haya un accidente de trabajo lo primero que tienen que hacer es avisar a la aseguradora de riesgos del trabajo es decir, todo empresario, ya sea de la entidad pública o privada debe tener un asegurador Esta aseguradora es la que se ocupa de que en caso de que exista un accidente prestar ciertos servicios Uno es, como pregunta aquí el oyente una parte es pecuniaria, económica y otra es prestaciones en especie que se le denomina que es todo lo que es la parte médica ¿Sí? En caso de si hay que hacer curaciones lo primero que lo vea un médico si hay que hacer curaciones estudios estudios si hay que operar o no todo eso es la parte de especie que es la parte fundamental y es la que, digamos, más se enfoca la aseguradora porque el objetivo es que aquel trabajador que sufrió un accidente pueda recuperar su salud y la va a recuperar en función de aquellos servicios en especie que reciba es decir, depende de lo que sea va a ser la especialidad que va a tener que ir a qué médico especialista si es algo de huesos si es algo interno si es columna si es de un ojo es decir, son muchos los accidentes que pueden surgir en el cuerpo humano entonces hay una especialidad para cada uno una vez que se hizo esa fase es decir, que la persona requirió una operación todo lo que es medicación análisis estudios entra radiografía con análisis de sangre todos los análisis que requiera hasta que recupere la salud y aquí es donde entra la parte dineraria ¿por qué? porque a veces cuando ocurre un accidente ese órgano no recupera el 100% no vuelve a estar como estaba antes no tiene la operatividad que tenía antes entonces un accidente en la mano por ejemplo puede ocasionar la pérdida de algún dedo puede ocasionar la pérdida de fuerza de los músculos de la mano que esa mano antes podía apretar 5 kilos o 20 o 10 o lo que sea y ahora llega a un porcentaje mucho menor entonces cuando la persona no puede recuperar y todo también depende de la edad entonces cuando no puede recuperar la salud al 100% entran esos porcentajes de incapacidad ¿eso qué quiere decir? que hay un baremo esto lo manejan todos los médicos nosotros solamente somos observadores de lo que ellos hacen y también somos contralores ¿qué quiere decir esto? que si bien la aseguradora de riesgos del trabajo va a presentar en sus médicos y nos le va a decir al trabajador mire usted tiene una incapacidad de tanto por ciento nosotros como profesionales hacemos que un perito traumatólogo laboral también nos haga un informe para evaluar si ese digamos ese porcentaje que nos han dado coincide con el el de contralor o control que tenemos nosotros bien si son semejantes bueno va a recibir la ART le va a hacer una una oferta a veces no la hacen a veces la tenemos que solicitar pero la mayoría de las veces cumplen la ley la hacen si ese porcentaje es el correcto y coincide con el que nosotros con nuestro médico digamos perito entonces si recibe una prestación que suele haber un mínimo pero como van a cambiar no tiene sentido que lo diga porque ya para el año que viene vamos a tener otro piso y se van a quedar con un número que no es el correcto claro el tema a veces solamente prestaciones en especie la persona se recupera al 100% entonces no requiere prestaciones dinerarias quiero que quede claro que el tema de las prestaciones dinerarias cuando la persona no recupera el 100% de la salud tenemos una incapacidad esa incapacidad como te decía puede ser que esa mano no se recupera al 100% entonces la calidad de vida y la forma de trabajo de esa persona va a cambiar entonces como para equilibrar un poco esa pérdida que tuvo mientras estaba realizando un servicio hacia otra persona que es el trabajo que es una contraprestación por la cual nosotros ponemos nuestra fuerza laboral y recibimos a cambio una cantidad de dinero esa persona tal vez no pueda recuperar no pueda recuperarse y no pueda continuar con ese trabajo entonces por eso existen estas prestaciones dinerarias para equilibrar un poco esa pérdida espero que le haya quedado claro no le puedo decir la cifra porque tiene muchísimas variables existe un baremo un baremo es un libro un compendio una ley que dice que según el pie si perdió un dedo si no tiene tanto porcentaje eso lo manejan específicamente los médicos no lo manejamos nosotros perfecto si super claro pasamos a la siguiente pregunta que nos llega al 264-33-5725 y nos consulta el oyente ¿se puede cambiar de abogado? yo calculo que debe ser en relación a diferentes casos que tengamos ¿verdad? si ya contamos con un abogado y queremos cambiar de profesional si se puede cambiar de profesional en estos casos yo lo que recomiendo no sé por qué motivo querría cambiar pero lo ideal siempre es ser sincero con el profesional porque el profesional si no sabe nada va a seguir trabajando y lo digo que los abogados trabajamos fines de semana nosotros no tenemos un horario o sea no cumplimos una jornada laboral entonces a veces es fin de semana es no sé un día de feriado nosotros seguimos trabajando no seguimos levantando las 6 de la mañana seguimos trabajando en esa causa entonces lo que le recomiendo a nuestro oyente que sea sincero con su abogado y le diga a tiempo que ya no quiere quiere cambiar por el motivo que sea porque le queda muy lejos porque no lo atiende porque no sé qué sé yo porque no le cae bien no sé puede ser porque no está conforme con los servicios claro puede ser entonces en esos casos que hable con el profesional y le diga pero no de un día para el otro que se tome un tiempo reflexione y después vaya retire sus papeles pero que le diga con tiempo porque ese abogado abogada va a seguir trabajando a full en ese caso perfecto quedó súper claro estamos con Claudia Clementina Pérez abogada ella es integrante del estudio jurídico del abogado Rodrigo Quiroga Faura con ella estamos hablando y respondiendo algunas consultas que nos han hecho los oyentes al 264-3357-25 acá viene otra consulta que creo que muchos deben estar preguntándose lo que un oyente nos consulta ¿cómo hago para recibir cuota alimentaria de mi expareja? bien eso es un caso de familia lo primero que tienen que hacer es venir al estudio explicar bien el caso porque tiene variables también tenemos que saber si ese papá trabaja si ese papá no trabaja si esa mamá porque a veces es el papá el que viene a consultarnos entonces para poder tener existe la prestación que se le denomina por alimentos entran otras cosas también tenemos que ver el régimen de visita qué tipo de relación tiene con ese niño porque por sí la ley no solamente habla de lo que es las prestaciones en dinero sino que lo que busca es la calidad de vida de ese niño y que tenga contacto con ese progenitor que tiene que aportar un dinero porque ya no vive en esa casa no vive no forma parte de esa familia entonces siempre lo que nos solicita la ley es clarísima en eso que ese papá siga teniendo contacto con ese niño y en caso como decía antes tenemos que saber cuál es la situación económica y situación civil y dónde está o sea necesitamos datos específicos de ese ex cónyuge o de ese papá o de esa mamá para saber y poder determinar pero lo cierto y claro es que hay que hacer un proceso en el que se lo solicitan alimentos lleva una parte de mediación es decir que se le solicita que venga hable con la otra parte se pongan de acuerdo ver si va a ser si esa tenencia se le denominaba antes si ese niño va a tener un cuidado personal en forma conjunta indistinta si va a estar solo con un profesional porque el otro papá perdón con uno de los papás porque el otro tiene que irse a trabajar no sé a Europa tiene que hacer la temporada de invierno allá y bueno va a estar por un montón de meses que no va a poder cumplir bueno todo eso se deja especificado en ese plan digamos en ese plan de mediación se organice de esa forma para que esto no sea algo que sea modificado permanentemente lo que se busca es que ya que hay inestabilidad en esa pareja que haya estabilidad con relación a ese niño entonces es muy integral se busca no solamente la parte generaria la parte económica sino la parte afectiva es el contacto con el otro mamá o papá que no está viviendo con él siempre se busca en forma integral pero que se pueda hacer se puede hacer perfectamente así esté trabajando en negro así no tenga trabajo hay muchas formas hay papás que a veces dicen no tengo trabajo pero puedo cuidar al nene mientras vos trabajas perfecto llegan a ese acuerdo y es útil y sirve a esa pareja le sirve perfecto otra consulta que nos llega tiene que ver con lo siguiente ¿cómo pongo la casa a nombre mío ya que mi mamá se murió hace un tiempo y queremos venderla? bien eso lo ideal es iniciar un juicio sucesorio pero lo vuelvo a repetir hay que ver en qué condiciones está si la persona fallecida era el titular de ese bien si hay más hermanos si hay un solo hijo no hay problema pero dice queremos venderla por lo tanto pueden haber más hermanos existe una una figura jurídica que se denomina la legítima para el que no lo sabe es que tenemos todos los hijos tenemos derecho a heredar en iguales condiciones es decir que si hay cinco hijos bueno le va a tocar el 20% de ese 100 es decir se va a dividir ese valor el valor del bien en partes iguales si no se puede dividir en especie en especie quiere decir que tengo una casa que la puedo dividir en varias partes y las personas pueden vivir ahí entonces tengo una casa tremenda de esas tipo antiguas con saguán y bueno hay cinco hermanos cinco habitaciones entonces pueden perfectamente dividirse si no se puede se vende y se divide en dinero pero para que pueda vender tenemos que pedir permiso al juez a través de un juicio sucesorio bien perfecto súper claro y la última preguntita que vamos a responder en el día de hoy porque se nos termina el tiempo ya estamos pasados de tiempo dice tengo una persona viviendo en una casa prestada pero se niega a irse ahora que la necesito ¿cómo puedo hacer? bien habría que ver si ha hecho contrato si tiene algo por escrito si le ha cobrado algún por recibo aunque sea recibo común algún alquiler es decir tenemos que ver las especificidades del caso pero si se puede hacer un juicio de desalojo para poder recuperar el bien hay que ver si la persona que quiere recuperar la casa es la titular del bien es decir son un montón de cosas que hay que ver pero en principio nadie puede quedarse con la casa de otro porque sí sino que si se la prestó y esta persona la necesita va a tener que devolverla ¿a través de qué? de un juicio civil que hay que ver si vamos a hacer una reivindicación o un juicio de desalojo tenemos que ver hay que ver necesito más datos para saber qué figura jurídica en qué figura jurídica lo ubicamos para que el juez accione en el caso determinado y pueda esta persona recuperar su casa más claro imposible tremenda nota la de hoy creo que los oyentes se han quedado muy conformes y sobre todo aquellos que han hecho llegar las consultas al programa hoy a este espacio que tenemos con profesionales en este caso abogados del estudio jurídico de Rodrigo Quiroga Faura y bueno hoy con la visita de Claudia Clementina Pérez que nos ha respondido a estas preguntas y ha sido súper súper clara será hasta la próxima semana ¿sí? sí, encantada hasta la próxima muchísimas gracias bueno Claudia Clementina Pérez abogada nos visitó en el día de hoy respondió a una serie de preguntas que han hecho ustedes los oyentes a través del 264-33-57-25